El 24 de junio se celebra la fiesta del nacimiento de San Juan Bautista, a quien le llamamos el precursor del Evangelio, es decir, de la venida de Jesús al mundo. San Juan Bautista es primo hermano de Jesús. Nace él de Isabel, prima hermana de María, y del sacerdote Zacarías, quien pidió a Dios, era sacerdote, y mientras ofrecía a Dios, digamos, de manera espiritual sus oraciones, le pidió que le diera descendencia, y el mismo ángel Gabriel le anunció que la petición de él iba a ser atendida. Entonces, un poco la historia bíblica del nacimiento de la fiesta de hoy, del nacimiento de Juan Bautista, porque nace él seis meses antes que Jesús. Por eso es el que prepara el camino, y cuando están en el río Jordán, es él quien bautiza a Jesús. Y al nivel ya de la parroquia, digamos, toda jurisdicción eclesiástica, en las más de 80 parroquias que tiene la Arquidiocesis de Cuenca, toman un nombre. Y esta jurisdicción eclesiástica en Girón tiene el nombre de San Juan Bautista, igual que la tiene también Pucará y Nabón llevan esta misma parroquia. Y por alguna razón, será que no se le toma mayor en cuenta, digamos, esta fiesta, como la propia de cada parroquia. Eso habría que hacer, digamos, hemos visto a nivel de la vicaría también que no le tenemos consideración a esta fecha siendo el santo patrono, digamos, ¿no? Claro, pasa desapercibido, ¿por qué? Porque hay una mayor preponderancia a la devoción, digamos, por tradición. En este caso, el señor de Girón no es solamente venerado por los propios, digamos, de Girón, sino tiene una amplísima población que viene desde el Pasaje, desde Machala. Hay gente que viene aquí a incluso adquirir réplicas del venerado señor de Girón porque hay comunidades que llevan el nombre de señor de Girón, comunidad de señor de Girón. Vea, por ejemplo, ahí tiene usted otra, digamos, otra ramificación de lo que es la devoción y la tradición dentro de los fieles, dentro de los devotos, digamos. Yo creo que sí sería interesante ponerle el nombre que realmente cobija con mucha fuerza aquí en Girón, ponerle, por ejemplo, parroquia venerado señor de Girón, pero eso le corresponde al párroco, ¿no? Yo en este caso soy cooperador del Padre Vicente y puedo comentar, digamos, lo que en mi hipotestad está como diácono cooperador.